¡Suscríbete al canal! 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 Explíqueme ¿No me van a explicar? Pues entonces yo ¿Me voy? No No te vayas Pero Permite que te pide una disculpa Es que Tenía miedo a que tú rechaces mi amor Tienes razón, bufón Soy un cobarde No, majestad Usted no es un cobarde Usted es el rey de los cobardes Ay no, espérate No eres un cobarde Bueno, nada más tantito Pero Quisiera Casarte conmigo Falta que diga que no Sí, acepto Y como en todos los cuentos Vivieron felices para siempre Y nacieron tus hijos Jacinto Jaimito, Teresita Y el pequeño Telesforito Es que no teníamos tele Gracias 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 Gracias. 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 Entonces, aquí todavía le incorporamos una dificultad artística, que es el estar a esa altura de la obra. Pues, bueno, nosotros nos, bueno, tardamos mucho tiempo en que montaran esta obra. Nos tardamos, la verdad, mucho. Y estuvimos a punto de que ya, o sea, todo se acabara, pero gracias al maestro Alberto, pues, nos dio muchos ánimos para continuar y seguir con la obra. Y, pues, ya después nos fuimos enamorando de la obra y ahora ya no la queremos dejar. Ok. Bueno, no, la idea es que no dejen el proyecto, no solo esta obra, sino que continuemos hacia adelante. Yo quiero acercarme un poco a la princesa y que me cuente qué es lo más difícil de estar en esta situación de los zancos, porque ya veíamos que, bueno, aquí estamos un poquito bajitos y entonces había ahí unas dificultades con el techo, pero en el escenario, ¿cuál es la mayor dificultad? Pues, bueno, yo creo que la mayor dificultad fue que a veces los nervios me ganaban mucho y como que eran tropiezos y, no sé, sí como que es costoso porque pues me daba mucho miedo, a veces como que yo también ya era así de, no, pues, ya no quiero, ya busquen a otra persona, cosas así. Pero, pues, después piensas en el esfuerzo de todos y en que, pues, es una bonita experiencia y, pues, como que se te olvidan los problemas. Bueno, ustedes también son participantes de esta 34 muestra teatral y díganos qué es lo más impresionante de presentarse en un teatro, en un teatro a esa magnitud, porque seguramente ustedes ya han estado en otras presentaciones, pero ¿qué es la parte más difícil? Bueno, yo creo que la parte más difícil es como acaparar la atención del público, que, o sea, no se distraigan en otras cosas, que vean lo que tú estás haciendo o que se entretengan con la obra, ¿no? Yo creo, en lo personal, creo que es lo más complicado. Muy bien. ¿Ustedes tomaron algún taller durante la muestra? No, no. Ok, para no preguntar. Pero seguramente tuvieron algunos profesores, aparte de su profesor, asesor, que les estuvieron ayudando, o algunas otras personas que les estuvieron ayudando, por ejemplo, en esta situación de cargar uno al otro, de montarse en los zancos. ¿Cuál es la preparación fuera del actual? Pues, yo sí trabajé, aparte, con la profesora Merari, y más que nada, pues, era que yo me atreviera a subirme y que, este, que yo me atreviera a caminar, y, este, pero sí sí hubo un apoyo, aparte del maestro que nos coordinó, y se agradece. Ok. Bueno, y además seguramente el apoyo de toda la comunidad escolar, lo presentaron alguna vez seguramente en su escuela, y, eh, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo más importante en el montaje? ¿Qué fue lo más importante para ustedes? Ah, ¿por qué? Pues, creo que lo más importante es que estemos concentrados todos en el trabajo, porque de repente unos, no sé, estábamos todos trabajando y unos, eh, este, distrayéndose, platicando, y, entonces, yo creo que, pues, nosotros como personajes principales, nos, este, desesperábamos mucho, pero, pues, ya después los regañaban a los demás y todos nos concentrábamos en el trabajo, y creo que es lo más importante es la concentración entre el grupo y la comunicación entre todos. Ok. Entonces, la comunicación y la concentración. Hablábamos hace rato de la muestra en total, ¿qué aspectos mejorarían de la muestra para el siguiente año? Pues, yo digo que sí está bien. Sí, está bien. Nada. Nada. Él no mejoraría nada, dice que así como está, está muy bien. Acá, ¿qué dicen los chicos? Bueno, yo diría que, no sé, que nos calificaran y nos entregaran hojas para ver en qué puedes trabajar para el siguiente año, mejorarlo, porque es lo que no hacen. Nada más vas, presentas y ya, no sabes ni los resultados ni nada. Entonces, a mí me gustaría que, no sé, dieran unas hojas con lo que tienes que trabajar o lo que te falló y en eso te enfocas para el siguiente año. Ok. Entonces, hay unos comentarios, unas sugerencias para la obra. Ok. ¿Del público, de los profesionales? ¿De quién? ¿De quién esos comentarios? Pues, del público y de los organizadores o de los jueces que lleven que den su punto de vista en unas hojas y entreguen o las hagan llegar a la escuela. Ok. Muy bien. Ahí está. Y su profesor, no sé si por ahí estará el profesor. Para que nos diga también la experiencia con estos chicos de la 301. Así es. Profesor, por favor, profesor, coméntenos cuál es lo más difícil de trabajar con los chicos. Yo creo que no hay dificultad a trabajar con jóvenes tan talentosos que están entregados realmente a una actividad artística. De hecho, Jerry, el que hace al bufón, ya tiene experiencia en el escenario como bailarín, ahora como actor. Lo mismo Eric, el que hace al rey. En este caso, la princesa, también ya han estado participando en Secudanza, que también es una actividad que organiza la CEP. Y, pues, es maravilloso trabajar con ellos. No creo que haya dificultades, a excepción de las propias de la labor docente, que es decir, tener que trabajar con los alumnos en la materia de historia o de música o de educación física y pedirles que de pronto dejen esas actividades para integrarse a la actividad teatral. Gracias. Muy bien, y bueno, pues, les agradecemos a los chicos, al profesor de la Escuela Secundaria 301, y les agradecemos a nuestro público por habernos seguido en toda esta muestra de teatro, una pequeña muestra de lo que ellos fueron allá, las 41 escuelas a exhibir en en cuanto a teatro. Bueno, esto es todo por nuestra parte y los esperamos, los invitamos a que sigan con nuestra programación y a que estén al pendiente de la convocatoria de la siguiente muestra, la 35. Hasta luego. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Sonido de los Paras. Sonido de los Paras. Sonido de los Paras. Sonido de los Paras. Es foi a las secundarias técnicas, por la superación del médico lado, médico, médico. Gracias.